Se encuentra con nosotros el presbítero Tomás Espinosa Santiago, rector de catedral. El maestro Jesús Medina García, presidente del comité de festejos por el 470 aniversario de Autlán de Navarro. El licenciado Felipe Flores Gómez, director de educación del municipio de Autlán de la Grana. El licenciado Oscar Fajardo Velasco, jefe de arte y cultura del municipio de Autlán de Navarro. A continuación, cedemos el uso de la voz al presidente municipal de Autlán de Navarro, Salvador Álvarez García, quien nos dará un breve mensaje y también hará la presentación oficial del videomapping. Adelante, presidente, por favor. Gracias. Muy buenas noches a todos. Antes de dar el mensaje, le voy a pasar el micrófono al padre Tomás, porque yo creo que antes de cualquier evento, primero hay que estar cerca de Dios y me gustaría que el padre nos diera unas palabras. Muchas gracias. El deseo del nuevo señor obispo era brindarles un saludo a todos ustedes y por él también su bendición. Le dijo él que les comunicara la importancia de reconocer la presencia de Dios en esas tierras que hace muchos años llegaron los grandes evangelizadores como son los franciscanos aquí a nuestra bella región de Autlán. Qué importante es reconocer que ellos trajeron la fe a nuestras tierras. El gran regalo que Dios da a todos y cada uno de nosotros que es la fe. Y más aún en ese año que lo estamos celebrando, que también estamos a punto de culminar el año de la fe. Pidamos a Dios porque este tesoro se siga de veras llegando a todas las nuevas generaciones, a la niñez, a la adolescencia y a la juventud, y por supuesto en todos los matrimonios y a todas las familias autlenses. Pedimos a Dios que en esos 470 años de la llegada de los evangelizadores a nuestras tierras siga reinando Cristo en todos y cada uno de nuestros corazones. Siga reinando Cristo en todos los hogares y en todos y cada uno de nosotros. Abramos todas las puertas de nuestro corazón para que Él entre a nuestras vidas. que todo lo que se realice en estos eventos sea para la mayor gloria de Dios y para el bien de todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo sé que lo que ustedes quieren es ya escuchar al mariachi y ver lo que sigue. ¿Sí? ¡Sí! Nada más, brevemente, decirles que este festival lo querían muchas ciudades y aquí está en Auclán. Créanmelo, que ha costado mucho esfuerzo, pero por ustedes todo vale la pena. Es para ustedes con mucho cariño. Aquí no se trata quién lo consiguió. Yo quiero, si fue un esfuerzo de un servidor, de estar yendo a México muchas veces, de estarle tocando puertas a muchas personas, quiero que este festival quede instituido año con año en Auclán. Ustedes vieron los artistas, vale la pena tener esta cultura. Nada más decirles que ya se pidieron los recursos para el próximo año y creo que sí va a estar autorizado una cantidad por ahí para seguir con esto. Insisto, entre más cultura tengamos los ciudadanos autlenses y esta hermosa región, mejores hombres y mujeres tendremos en el futuro. Esto hay que arroparlo, hay que quererlo, hay que asistir a todos los eventos, es gratis. Quien quiera ir a vender productos, hágalo, es sin costo. Se trata de que en Auclán, aparte de la cultura, haya ese movimiento económico que tanto necesitamos. Esto es con mucho cariño para ustedes. Los invito a presenciarnos en un evento que no se da muy seguido en muchos lugares, que hoy lo tenemos aquí. Es una proyección muy interesante. Y bueno, después, hoy 20 de noviembre, arrancamos con este hermoso festival para esta hermosa gente que merece todo en la vida. Muchas gracias, bonita noche a todos. Gracias.